Los equipos que se han enfrentado a Colombia y lo han esperado en mitad de campo han sufrido mucho por la forma de jugar del equipo colombiano. ¿Qué estructura has planificado en los últimos días para saber si esperas en zona alta? Y para Maximiliano Javier, este es un equipo que tiene 11 goles a favor y 12 en contra, un más 9, con un sistema férreo que trabaja básicamente un 4-2 y esos dos volantes de primera línea tienen mucho control y manejo. ¿Ustedes qué tipo de variantes de zona medular a zona de ataque han establecido para romper este férreo defensivo del equipo colombiano? Y gracias por la atención. Pero hay que ser entrenador para contestar una pregunta como esa. Gracias, Padre. No, porque no sé qué... La verdad, a mí no se me ocurre qué decir, me imagino a usted. La verdad, muchas gracias, Martín. Cuéntenme usted a ver qué propone y nos enriquecemos un poco. Pero yo le voy a contestar de esta manera. Mire, usted cree que si defendemos con 40 metros a nuestra espalda, Díaz se va a relamer. Pero déjeme que le conteste, así hacemos sintético. Si Díaz tiene espacio a su espalda, le gusta. Y si nosotros defendemos todo el partido frente a nuestra área, también le gusta. Entonces, los partidos uno los imagina evitando que el rival ataque y tratando de atacar. Pero después, si usted lo imagina en campo rival y no puede conseguirlo, y no lo imaginó en campo propio, ustedes siempre preguntan por el plan B, no hay plan B. Hay un plan A que hay que hacerlo lo mejor posible. Y el plan A no es atacar ignorando que a lo mejor hay que defender o defender prescindiendo del ataque. Un equipo compacto planea atacar porque es mejor, porque significa dominar. Pero si no puede, tiene que saber defender. Y un equipo defensivo sabe que con ese solo recurso los partidos no alcanzan. No se pueden resolver porque imagínese si se enfrentan dos equipos que dicen, te doy el campo y te doy la pelota. Si un rival le da el campo y le da la pelota y el otro rival tiene la misma idea, no hay partido. Por lo cual, una cosa son las intenciones y otra cosa es la realidad. Y la realidad es que no se puede prever, sino, más que prever, tratar de que suceda lo más conveniente para el tipo de juego que mejor hace. Nosotros atacamos mejor y Colombia ataca mejor que lo que defiende y que lo que defendemos nosotros. Pero sabemos los dos que tenemos que defender. Y después Dios dirá. Una pregunta para el entrenador Bielsa. Maxi Araujo ha sido uno de sus jugadores predilectos desde que llegó a la selección. Quería consultarle cómo lo descubrió, qué cosas vio en ese momento y cómo ha visto su evolución en este periodo en la selección uruguaya. Convengamos que son preguntas muy especiales. Ustedes le preguntan a Maxi sobre mí, estando yo presente, y a mí sobre Maxi, estando él presente. Yo creo que Maxi es un jugador vulgar que ha llegado a donde está producto de la suerte y que no creo que pase de ahí y que yo no lo vi, me lo recomendaron. No, en realidad a mí me gustan los extremos, me gustan los extremos que desbordan, me gustan los extremos que juegan del vértice del área rival al vértice del área propia, que consiguen tirar muchos centros y Maxi tiene todas esas particularidades, que como todo, a veces lo consigue y a veces no, pero que está en condiciones de hacerlo, por supuesto, y que no hay muchos jugadores que tengan esos recursos. Siempre hay una cosa que el jugador bueno no es el que tiene virtudes. Los jugadores todos tienen virtudes, y virtudes muy importantes. El mejor es el que logra poner en juego un porcentaje alto de aquellas virtudes que tiene. Y es una cosa que es difícil de explicar y difícil de admitir. Si bueno es no el que tiene virtudes, sino el que usa el mayor porcentaje de las virtudes que posee, después está la característica del fútbol, porque nadie dice, por ejemplo, que le da lo mismo ganar o perder, que lo que quieren es un buen espectáculo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el espectáculo es malo, el reclamo es por lo feo del espectáculo. Cuando perdé, no importa si jugaste bien, como perdiste, jugar bien y perder se neutraliza, y lo importante es ganar. Si el mensaje fuera la belleza por encima del resultado, la lectura de los que interpretan, entrenadores y jugadores, dirían, vamos a jugar bien, que al público lo que quiere es que juguemos bien, después si ganamos, que sea por consecuencia de jugar bien. Estamos dispuestos, diría el espectador, a que intentando, si intentando jugar bien perdemos, vamos a valorar más el intento de jugar bien que la obtención del triunfo. Eso sería, así ha sido el fútbol en sus orígenes. Nadie quiere ganar si no es jugando bien. Dicho de alguna manera, hace 30 años festejar un gol de penal, sonrojaba al que lo metía, ¿me entiendes? Porque, ¿quién no mete un gol de penal? Imagínense ahora si los goles de penal no se festejaran. Entonces, hay un camino corto para ganar, es jugar mejor que el rival. Y hay otro camino que es mucho más accesible, que es, yo no voy a jugar bien, pero voy a impedir que el otro lo haga. Entonces, ¿qué es más fácil? Impedir que el otro lo haga, que intentar jugar bien. La segunda conclusión, impedir que el otro lo haga, de alguna manera, el partido lo empata. Intentando jugar bien, tenés la opción de ganarlo. Cuando intentas jugar bien, hay un riesgo. Por supuesto que hay un riesgo, porque el intento de fútbol bien jugado, genera circulaciones en lugares riesgosos, pérdidas que son propias del fútbol creativo. Entonces, también sería justo que no se le reclamara al intérprete que juegue bien cuando se le reclama que gane y que juegue bien. Las dos cosas a veces suceden, a veces no. Si no pierde o si gana jugando mal, sí, pero no jugaste a nada. Si juega bien y pierde, sí, pero perdiste. Como no hay, no hay una, porque finalmente quienes vehiculizan o dirigen la forma de pensar de la mayoría. Como la mayoría sabemos poco de fútbol, creemos que ustedes saben mucho y escuchamos, pero ustedes en realidad saben igual que nosotros. Lo que hacen es, si jugaste bien y perdiste, ¿de qué sirve? Si jugaste mal y ganaste, qué feo. Y entonces, eso llega a los intérpretes y lo componen de la mejor manera.